¡Vámonos hoy! Se lo vamos a dedicar al gallo Su amor, Dani 97 Impresionante Sonido Fana 97 ¡Ánimo señores! Impresionante Sonido Fana 97 ¡Llego el chuchis! ¡Aquí a Litos Kinder! ¡Toda la mala que a Calotete! ¡Como siempre con la paña! ¡Y llegó el chuchis! ¡Como siempre con la paña! ¡Banía! ¡Como siempre con la paña! Impresionante ¡Omaco! ¡Esa noche! ¡Para mi hermosa Chibi! ¡Impresionante ¡La mala que a Calotete! ¡David de Midian! ¡Anaí Leino Brindica! ¡Vinana Yeselio! ¡Para Luqui Luqui para One! ¡Nazcar Ancimbo! ¡Pirito Yelpestañas! ¡El barrio PBC! Y ya golecha ¡Mania! ¡Mania! Para el niño grito El ratón de Barrio Pérez Y todos los allegueros Nelson y Beratepe ¡Mania! Para mi hermanita María Guadalupe Alejandro Espíritu Es de Veracruz Y como los extrañas Impresionante Impresionante Pinochetos y el chiquito Finales del sabor Impresionante Hemos llegado a Pura Razón Apoyar a la España De puro corazón Las metálicas razas locas Saquerón y Boteconíban Casanova, Poker, Juegue El bombe, vino y el terrino El negro, la banda, metálico ¡Quieto! ¡Aplenta y Ciegue! ¡Hora de mi oso! ¡Nichinita Junior! Y se pegó a la paria Impresionante Hora roja Para el percho El baño en Ciegue a todos los chamejos locos Muy locos ¡Sano Tomasito Chauca! Se pegó a la paria El sonido elegido Pino Torres ¡Qué locos de Tascaracito! ¡Qué roto a sus pequeñas luces! Para la bella Kylie Y a mi neta que se separa Puso moranita Pequeño burrito ¡Dice! ¡Fan, fan, fan, fan! ¡Fanía! ¡Fanía! Esta noche La veintísima chis La veintísima chis La veintísima chis La veintísima chis El chis ¡Y a mi chis Mat premisa salen despacitada! La veintísima chis ¡Fan, fan, fan, fan! La veintísima chis ¡Aquí con la Fania! ¡Y sal! ¡Samosos! ¡Ay, Lupita! ¡Aquí con la Fania! ¡Para mí es el pequeño Misael! ¡Churrería Mari! ¡San Matín de Xmenuta! ¡Pinochito y el viejito! ¡El famoso Chica! ¡El famoso Chica! ¡Para el mochino! ¡Sonido viene! ¡Y sonido parecido! ¡Baila! 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 ¡Esa noche! ¡Para mi hermosa! ¡Dulcecito Martínez! ¡Solita, solita! ¡Pero siempre con la Fania! ¡Impresionante! ¡Baila! ¡Impresionante! ¡Baila! ¡Para el menudo Luis! ¡Para Michelle! ¡Mi Jadriancito! ¡Los extraño mucho! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Alejandro Acosta! ¡Para! ¡Desde Zafaluca! ¡Siempre con la Fania! ¡Para! ¡La hermosa Nancy! ¡Soloquita la Bella! ¡Impresionante! ¡Alejandro Acosta! ¡Para! ¡Siempre con la Fania! ¡Impresionante! ¡Para! 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 ¡Alejandro Acosta! ¡Para! ¡Para! ¡Impresionante! ¡Alejandro Acosta! ¡Alejandro Acosta! ¡Para! ¡Alejandro Acosta! ¡Alejandro Acosta! ¡Alejandro Acosta! ¡Para! ¡Lejandro Acosta! ¡Leyri Son oldieera Teve! ¡Para! ¡Alejandro Acosti! ¡Alejandro Acosta!